Bueno, pues empezamos. Buenos días, gracias a todos por su asistencia. Y el motivo de esta rueda de prensa es informarles de la programación musical que hemos preparado en el Distrito Centro para esta Navidad. Y muy especialmente tanto por la trayectoria como por la calidad y la acogida que tiene el séptimo ciclo de órgano de Santa Ingracia. Como algunos de ustedes ya sabrán, este ciclo se inició ya en el año 2013 con Patricia Cabero, que con esta insólita y novedosa propuesta cultural comenzó una andadura que después continuó María Jesús Martínez del Campo. Y ahora, pues recojo como presidenta del Distrito Centro, recojo el testigo y espero continuar en esa buena línea que ellas comenzaron. Y además ir introduciendo algunas novedades que ahora pasaremos a comentar. En primer lugar, respecto al séptimo ciclo internacional de órgano de Santa Ingracia, la Iglesia de Santa Ingracia, a cuyo párroco, don Santiago Aparicio Felipe, que lo tenemos aquí entre nosotros, le agradezco especialmente tanto su colaboración como su presencia hoy aquí. Y actualmente Santa Ingracia es un espacio tanto espiritual como cultural de los más activos y más destacados de la ciudad. Y bueno, por eso nos tenemos que dar todos la enhorabuena, especialmente al párroco que nos acompaña. A lo largo de estas ediciones, en el ciclo de órgano se ha podido constatar una programación seria, una programación de calidad y con propuestas inteligentes y de renombre. De hecho, en los ciclos, en las pasadas sesiones, asistieron más de mil personas a cada uno de los conciertos. Es una cifra realmente espectacular para un concierto de estas características. La dirección artística y la programación del ciclo están más los de Esther Ciudad, que me acompaña a mi derecha, investigadora, docente, gestora cultural y, sobre todo, organista. Y al final de mi intervención les dará detalles, si necesitan algún detalle técnico, sobre las personas que van a actuar a lo largo del ciclo y el resto de actividades que organizaremos en el distrito centro. Hemos creado una nueva imagen para este ciclo de órgano, que tiene el programa a su disposición en algunas de las mesas. Estrenamos una nueva imagen, yo creo que muy acorde con el contenido del ciclo. Tienen todo el contenido allí, pero en cualquier caso, destacar que el día 16 de diciembre será el primer concierto en la Iglesia de Santa Engracia. Será a las siete y media y será del dueto Bernet y Merkel. El 19 de diciembre a las siete y media, Daniel Oyarzabal, órgano, el coro del Auditorio de Zaragoza, Michi Musicae e Isabel Solano. Además de los conciertos de Santa Engracia, este año hemos querido introducir algunas novedades que, bueno, pues que de alguna manera buscamos dos objetivos. El primero de ellos es que nuevos públicos se vayan interesando por la música y que la vayan conociendo. Y para ello hemos organizado dos conciertos pedagógicos para niños y familias en la Biblioteca de Aragón. Serán los días 26 y 27 de diciembre a las 12 de la mañana a cargo de Neopercusión y Juanjo Guillén. Como les explicará Esther, o si necesitan más detalles, es un espectáculo divulgativo pedagógico que trabaja el tema de la percusión con una proyección de una película en la que se explicará a través de la música el contenido de la película para niños. Está pensado para niños entre 5 y 12 años. Además de esto, hay un proyecto que nos ha interesado, que ya se había hecho otros años, pero que le hemos dado más difusión este año, que es el tema de la música en la calle durante la Navidad. Vamos a hacer... Es una propuesta con la que buscamos, por un lado, la dinamización social y cultural del distrito centro, pero, por otro lado, también una finalidad clara de apoyar al comercio, de que las calles estén con música, sean paseables y, bueno, que todo esto invite a visitar los comercios del distrito centro y a comprar nuestros comercios, claro que sí. Y en esta música en la calle hemos planteado cuatro puntos que estarán el día 23 y 24 de diciembre, de 12 a 1, en la plaza de San Sebastián, en la calle San Vicente Mártir, esquina con Doctor Casas, en Gran Vía 33 y en la calle San Clemente con Isaac Peral. Esos cuatro puntos habrá música, serán villancicos y, bueno, pues yo creo que dará un ambiente realmente navideño a la calle. Nada más, simplemente dar las gracias al párroco de Santa Engracia, por supuesto, a los compañeros de la Junta del Distrito Centro, a la coordinadora de la Comisión de Cultura, Tatiana Gaudés, que también nos acompaña hoy aquí, a los vocales del Distrito Centro, que también han trabajado mucho en esto y en el resto del programa de Navidad, que estamos trabajando dentro del Distrito Centro, y, por supuesto, a Esther, que lleva toda la dirección artística, la coordinación y que, bueno, pues le cedo la palabra y a la vez abro si tienen alguna consulta, alguna pregunta que hacer y la parte técnica alguna aclaración o algo que no haya dicho con toda la propiedad que los técnicos requieren. Bueno, simplemente, bueno, muchísimas gracias, Carolina, muchísimas gracias al párroco de Santa Engracia por esta oportunidad de trabajar en algo que me apasiona, que es el órgano y la programación musical. Y simplemente una pequeña pincelada a todo lo que ha hecho Carolina. Siempre hemos intentado en el ciclo de órgano traer a personalidades interesantes, de renombre y que ofrecerán un repertorio variado y atractivo para el público. Y en este caso, al abrir este proyecto a otros contextos y también a un espacio pedagógico, hemos intentado que hubiera un equilibrio en la programación entre figuras internacionales, y, sobre todo, como siempre desde la Junta de Distritos se ha potenciado, talento local. Y este es un poco el ámbito en el que nos hemos movido para programar esta edición. Me gustaría destacar dos o tres cositas de cada uno de los artistas. Y este año vamos a tener como protagonistas del primer concierto a un dúo maravilloso, de una proyección internacional y de un reconocimiento extraordinario, Oliver Bernet, que es uno de los componentes, es el organista de la Familia Real de Mónaco, o sea, toda una figura en Francia, además de ser profesor de la Escuela de Niza, tener multitud de galardones del Estado francés. Y la idea de que vinieran ellos dos es porque desde hace tiempo programamos esta idea de órgano a cuatro manos, que siempre ha resultado muy atractiva hacia el público. Esta idea de tocar a cuatro manos y cuatro pies siempre ha resultado, pues como el año pasado con los señores Hakim o hace otros, el 2016, con Raúl, hemos visto que es un aspecto interesante de la programación, novedoso, que además no solo por la interpretación a cuatro manos y cuatro pies, sino por la importancia que tiene en este tipo de formaciones la innovación y creación del repertorio. Del segundo concierto podíamos destacar o podemos destacar la figura de Daniel Ollarzabal, es un intérprete nacional, no solo de destacado prestigio, sino también de un trabajo extensísimo en todos los campos de la música de órgano y de la música antigua, y organista del Auditorio Nacional de Madrid, que por supuesto, y desde el principio del ciclo de órgano, contamos con el, digo por supuesto porque fue una de las cosas que Patricia nos decía, contar con los coros de la ciudad, especialmente con el coro Amici, un coro que en estos momentos es referencia nacional en el mundo de los coros. Del grupo de neopercusión, puedo destacar que es un proyecto, una agrupación que se dedica a la creación de nuevas obras para percusión, y que dentro de ese proceso de creación hace pedagógicos, que ha desarrollado por toda España, con una organización y unos objetivos muy claros, en los que no solo los niños son parte pasiva, digamos, del acto, sino que a través de las actividades y de la organización metodológica de esta agrupación, los niños participan de este didáctico, que no solo es un didáctico, sino que es un taller participativo, que los niños, digamos, son no solamente, podríamos decir, visitantes o público, sino que son parte activa del concierto. Y para acabar, pues destacar que todos los músicos de música en la calle son músicos de Aragón, talento local, que tanto se apoya desde este ayuntamiento. Muchas gracias. Gracias y están todos invitados a participar en el ciclo y en las actividades. Gracias. ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. Todo claro. Gracias. 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 Gracias.